Aje María Salome, Salome la chiquitita Aje María Salome, Salome la más bonita Aje María Salome, Salome la chiquitita Aje María Salome, Salome la más bonita Aje María Salome, Salome niña tan linda Aje María Salome, Salome la más bonita Aje María Salome, yo no canto porque sea Porque mi voz sea buena y es herencia de mi madre Y es herencia de mi abuela Salome, Salome la chiquitita Salome, Salome la más bonita Salome, Salome niña tan linda Salome, Salome la más bonita Salome, Salome la chiquitita Salome, Salome la más bonita Salome, Salome, Salome Chiquitito que buscas tú Ven, eres a buscar A buscar la ropa sucia Ven, vamos para la más Chiquitito que buscas tú Ven, eres a buscar A buscar la ropa sucia Ven, vamos para la más Ay, eso lo dice la gente Yo ya vengo acá Ay, de la misma historia La repetida está Ay, eso lo dice la gente Yo ya vengo acá Ay, de la misma historia, la irrepentida está Y aje, y aje mi Dios, lo te lo consuelo yo Y aje, y aje mi Dios, lo te lo consuelo yo Ay, con que lo consuelo yo Y aje, y aje mi Dios, lo te lo consuelo yo Y aje María Salomé, Salomé, la chiquitita Y aje María Salomé, Salomé, la más bonita Aje María Salomé, Salomé, niña tan linda Aje María Salomé, Salomé, la más bonita Aje María Salomé, ojos negros yo quería Y ojos negros yo encontré Ojos negros, tienes tu aire que yo me enamoré Aje María Salomé, Salomé, la chiquitita Aje María Salomé, Salomé, la más bonita Aje María Salomé, Salomé, niña tan linda Aje María Salomé, Salomé, la más bonita Aje María Salomé, chiquitito que buscas tú Que vienes a buscar A buscar la ropa sucia Vamos para la mar Chiquitito que buscas tú Que vienes a buscar A buscar la ropa sucia Vamos para la mar Aje María Salomé, no sé de qué es la gente No sabe muergar Aje María Salomé, la misma historia La arrepentida está Aje María Salomé, la misma historia No sabe muergar Aje María Salomé, la misma historia La arrepentida está ¡Adiós! ¡Adiós!